Amigos de la alerta roja, son pasadas las 6 de la tarde acá en Urdénor y ustedes pueden ver el tráfico que se pone demasiado pesado a esta hora, prácticamente ya entrando la noche. Las molestias para los señores conductores que tienen que permanecer por varios minutos, inclusive parados, porque no tienen por dónde salir. Creo que prácticamente las calles aledañas han sido cerradas y esto molesta a los señores. Claro, molesta, mucho tráfico ahorita, mucho tráfico. ¿Han tratado de ir por las calles aledañas? Claro, pero no se puede. ¿Qué le parece a usted que hayan cerrado las calles? Así toca a veces. Estamos fregados, mire el tráfico también, vea. Todo es un solo relajo este Guayaquil, no se puede andar ahorita. Dice que es por seguridad. Pero no, pues seguridad entonces se van a cerrar, ¿cómo entramos nosotros? No podemos entrar a ningún lado, por eso porque cierran, ponen esas puertas. Ahora, tenemos que estar pidiendo permiso y a veces no dan ni llave, son bravos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Le ha tocado? Gracias a Dios todavía no, pero se siente que... Se puede molestar. Se puede molestar, se puede molestar, no dan llave. Estas son las colas. Esto antes no se veía acá en Urdenor, no se veía en las calles aledañas, pero el cierre de las puertas grandes con candados no permiten que las personas puedan movilizarse como normalmente lo hacían anteriormente. Bueno, el amigo tuvo que irse en contravía, ya no pudo salir, tuvo que regresarse por donde venía. Son situaciones que se presentan acá en el norte de la ciudad, en donde las puertas se han vuelto en el común denominador de las personas que buscan de una u otra manera llegar a sus destinos. En este momento está empezando a rodar. Esto estuvo paralizado más de media hora, pero ya de a poco empiezan a rodar. Ahora se empezó a quedar el otro carril. Bueno, encima estacionan donde no se debe, lamentablemente. Miren, en un lugar donde se estrechan más las calles. Y esto hacemos un llamado por los señores del ATM para que hagan un control de la situación. Allá está el UPC. Podemos ver, por ejemplo, estos son los problemas que se presentan acá en Urdenor cuando se cierran las calles. Por ejemplo, podemos ver que un vehículo quiere salir y no puede, otro que aparentemente quiere entrar, pero tampoco puede. La puerta permanece cerrada. Y claro, si no se tiene la llave, si no hay una persona que esté cuidando allí y habla rápidamente, no van a poder salir. Son estos problemas los que realmente llevan a la gente a preguntarse hasta qué punto deberían estar las puertas. Nadie discute de la inseguridad que hay y que obviamente preocupa a las familias de acá del norte de la ciudad, especialmente en Urdeza, Larzota, Urdenor. Pero también debería de una u otra forma. El caballero tiene, parece, la llave. Miren, hay que tener una llave para poder ingresar. Aparentemente el señor tiene la llave. Ahí va a abrir la puerta. Este es un protocolo, me imagino que el conductor del carro blanco también va a tratar de pedir que alguien le abra la puerta o se va a proceder a retirar. Si es que no ha conseguido quien le abra la puerta que le permita pasar. Allá ya pasaron. El señor que tiene la llave pasa. No hay una persona que esté 24-7. Pasa la moto también. Ustedes están viendo en este momento el protocolo que siguen acá los señores. Ya dejaron cerrada la puerta. Ahí va a tratar de ingresar una moto. Acá la persona que estaba con el carro blanco definitivamente no le abrieron la puerta y prefirió retirarse. Y también el señor de la moto que trataba de pasar por ahí no tuvo ninguna respuesta. El caballero no pudo ingresar y tiene que buscar otro sitio, otro lugar por donde trasladarse. La verdad que eso está mal. Está mal porque dice que te protege para los sistemas de los ladrones, pero eso más bien es para los ladrones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está cerrado. No ves que tú puedes venir con tu carro ahí y hasta que abres eso ya te ha cogido, ¿sí o no? Lo vimos que usted trataba de pasar. Sí, y tuve que regresarme de nuevo. Porque yo vivo más para abajo. ¿Querías cortar el camino? Claro, cortar por aquí, cortar con mi bebé que andaba aquí con mi nieta. Y a ver pues si se podía, pero la verdad que está cerrado eso. Porque ponen eso, no hay pillo, no hay nada. Los pillos hay donde quiera. Los cogen más bien acá afuera, infragantes, hasta que abren. Claro, el problema es cuando no se tiene la llave. Por ejemplo, allá la mitad... Eso es para peatonales, pero para carros. El carro tiene que abrir la puerta grande, pues. Claro, tiene que abrir la puerta grande. Claro, esa es la cosa. Allá hemos visto cómo se ha quedado un carro, inclusive. Parece que no ha podido salir. Claro, ese es el cambio. Donde tumbaron esa reja de allá, conecta con esta persona de acá. Y entraron por allá y no pudieron salir por acá. Ah, esa es la cosa. Ya, amigo, muchas gracias. Se va nomás. ¿Por dónde se va ahora? Me regreso por acá de nuevo. Yo empecé a darme la vuelta así, pero... Dando por otro lado, pero me regreso por donde vine. Pregúntele si él vive aquí, en la madrugada. Porque esta es una seguridad para los mañosos. ¿Por qué sabe cuántos robos había en diario aquí? ¿Cuántos carros se robaron? No saben, ¿verdad? Pero, ¿dónde queda el... Pregúntele, pues. El señor dice, el derecho mío de pasar por la calle. El derecho tenemos todo. El derecho comienza donde termina el de uno. ¿No es así? Entonces, ¿usted cree que esto va a parar la inseguridad? Esto paró la inseguridad aquí. Paró el robo. ¿Y si en algún momento el municipio regulara o sacara las puertas? Pero es que el municipio todavía no tiene la ordenanza municipal para que pueda venir a tumbar las puertas. Primero tienen que elevar y tratar de hacer un consenso. ¿Por qué? ¿En otro lado ya están sacando? No están, señor. No están sacando. ¿Y los Seibo, por ejemplo? No sé. No tengo idea ni tampoco he visto las noticias. O sea, ¿esto no es una arbitrariedad? No, no es una... Es una seguridad. La seguridad para nosotros, los que vivimos aquí en la ciudadela. ¿Qué pasa a la gente que no tiene llave? Por ejemplo, que... Todos tienen que tener llave, señor. Pero alguien que viene, por ejemplo, un familiar y... Un familiar, pero allá es la entrada. No aquí. Esa puerta es una seguridad. No, lo que ellos dicen no está bien. Van a creer que pueden cerrar las calles. Una calle tan chiquita, la quieren cerrar. Defiéndose como estos son antes. Antiguamente, ¿quién había aquí? Nadie había que te cuidaban y nada de esas cosas. Nosotros, que no soy morador de aquí, no me conocen. Yo vivo más adelantito, sí. Pero no vivo aquí. Vivo más adelante. ¿Y cuál le afecta? Bueno, a mí casi no me afecta. Si no que ya, pues, si me tenía por ahí para regresar para La Caleta. Igual yo tenía que irme por acá. Pero ya, y ahora me voy por acá, vivo por donde vine. Vamos a ver el carro. Le vamos a ayudar a salir, porque está con bastante tráfico. Le vamos a ayudar a salir al caballero, porque la verdad... A ver, aquí está el amigo. No puede, obviamente, hay mucho tráfico. Vamos, vamos a ayudar a salir. Venga, caballero. Venga, amigo, venga. Suave, suave. Venga, suave. Eso. Dele. Nos vemos. Chao. Jóvese. Claro. Lo que pasa es que este tipo de motitos también, bueno, tienen... Son prácticas. Se va con su nietecita en la parte de atrás a buscar por dónde pasar, ¿no? Son los contratiempos que, obviamente, producen este tipo de circunstancias. Tener las puertas con seguro. Aquí viene un amigo. Caballero, buenas... Caballero. Amigo. Eh. Aquí el cierre de puertas. O sea, desde temprano, por el asunto de la inseguridad. Hay que dejar bajo siete llaves, como se dice popularmente, este tipo de negocios, ya que los delincuentes, pues, hacen de las suyas. Así es. Tremendo. ¿Qué nomás le ponen aquí para qué? El candado y este. ¿Esto qué es? Es la... De momento es la seguridad de una bicicleta. O sea, le deja con el seguro de una bicicleta. Ay, el candado. Más allá de acá. ¿Usted cree que esto se le puede ayudar? No. Pero bueno, peor es nada, ¿no? Claro, peor es nada. Cuidarse, más que todo, siempre es andar prevenidos, aunque cuando se trata de la delincuencia, uno no puede, por más que quiera, prevenir. ¿Y los locales trabajan siempre? Exactamente, siempre pendiente de eso. No es que no les ha entrado, lo que pasa es que la gente pelea, es su casa, su carro. Cuando esto está abierto, los ladrones entran aquí a... Entraban porque ya no entran. Entraban, ya no entran. ¿Usted cómo permite? ¿Por qué hay mucha gente que quiere entrar y usted no les permite ingresar? ¿Por qué? Ellos se quejan. Se quejan. ¿Quién se queja? Que no se les deja ingresar, que a veces vienen a ver un familiar o... Los residentes no. Los que se quejan son las otras personas que quieren ingresar a robar a la final, pero los que viven aquí no se quejan de nada. O sea, están contentos y felices de que viven ahora encerrados en su... ¿Y las personas que vienen a hacer diligencia, que vienen a visitar? No, eso es normal. Aquí entran empresas eléctricas, policías, entran aquí, todo el mundo entra aquí. Ingresan y salen. Y los que no entran son la gente que usted sabe del Bajo Mundo, esos ya no entran acá. ¿Han querido ingresar? Normal, pues aquí, pero como ya ven que aquí hay... Nosotros no somos guardias armados, ¿no? Solamente estamos aquí en custodia y me imagino que eso es donde respetar y no entran aquí ahorita. Ya no hay violaciones, ya no hay robos, no hay nada de eso. ¿Todo eso se daba acá? Aquí se daba todo eso, toda la semana, en motos, asaltaban, violaban. Aquí hay una ciudadela, donde estaban, y allá atrás, eso era oscuridad, y ahí venían y asaltaban y hacían lo que les daba la gana. Ahora ya no hay eso, se acabó. ¿Cómo pararon eso? Cerrando las puertas. ¿Tuvieron que cerrar las puertas? Así es. ¿Qué va a pasar si el municipio da la orden de que retiren las puertas? No, ya, yo creo que el alcalde va a hacer corazones de que también es un... Él también es pueblo y también necesita, también tiene familia también a quien cuidar. Él es el alcalde, pero me imagino que no se va a poner enemigo del pueblo, porque esto es un pueblo donde pide la gente seguridad. Así es. Bueno, ¿y cuánto, cómo se turnan aquí para poder darle seguridad a la gente? Dos turnos, entramos uno de siete y media a siete, ahorita viene el otro relevo, ya ingresa hasta la madrugada. ¿Están preparados? No tenemos armamento, le digo. Aquí estamos preparados solamente para cerrar y abrir puertas nada más, a los que viven aquí. Y no estamos contra la AMBA porque no estamos armados. No sé, creo que Dios está aquí porque no pasa nada de esas cosas. Mucho secuestro, mucho robo, no hay seguridad en todo Guayaquil mismo. Se escucha por todos lados que está mucha delincuencia. ¿Están previniendo entonces? Claro, previniendo, pero es que hay muchos negocios cerrados, hay que cerrar temprano para prevenir por todo eso de los robos, las vacunas y pedir a Dios que nos cuide. Acá hay muchos a veces accidentes porque es una vía muy estrecha para todo el sector de por acá por la inseguridad que se cerraron los callejones. ¿Están de acuerdo? Por una parte por la seguridad de aquí del sector, sí. ¿Y por otra parte? Por otra parte por el tráfico, que no se puede circular, hay accidentes, porque hay un solo acceso en esta vía. ¿Haciendo cuenta que ya ha habido algunos accidentes? Sí, sí ha habido accidentes por aquí, sí ha habido accidentes. Sí, la semana pasada nomás había aquí un choque porque quisieran rebasar, como lado a lado se han de estacionar y ahí había un cruce de palabras entre conductores ahí. Van y vienen los carros, aquí hay un guardia de seguridad, esto es puesto por una empresa, el caballero permanece también abriendo y cerrando puertas, abriendo y cerrando puertas para dar la facilidad para que las personas puedan entrar y salir. Así es, solo salida, solo salida, entrada, negativo. Si alguien viene y dice tengo un familiar adentro, necesito hablar con él, necesito que me abra la puerta, tiene que llamarle para que salga a recibir la cárcel. Hay gente que se enoja. Así es. Le ha tocado tratar a gente impaciente. Así es. ¿Qué le dice a usted a esa persona? Hay que tratarle con educación porque se pone más alterado. Que no se puede abrir porque no tenemos autorización de abrir puertas a nadie. Ni entrada, solo salida a los del parque. ¿Y si vive aquí y quiere entrar con su carro? Tiene otra entrada. ¿Y dice no, yo quiero pasar por aquí? Aunque diga que sí, pero no se puede permitirle entrar. ¿Son órdenes estrictas? Así, así son órdenes y hay que cumplirlas. Ya lo ha dicho el señor guardia de seguridad, son órdenes y hay que cumplirlas para evitar filtración de personas, de pillos. Dicen que ese es el verdadero motivo por el cual las puertas acá se cierran. Así como ustedes ven, el caballero permanece hasta la madrugada y ahí se procede a retirar, las puertas quedan cerradas. Bueno, esta es la situación que se presenta acá en Urodenor. Con esto de las puertas y con el rum rum de que el municipio en algún momento dado podría intervenir para hacer, quitar las puertas de acá de Urodenor. Más prioridad hay la seguridad de nosotros, de nuestras familias, más que la circulación de los vehículos. Es mucho más importante. Recuerde que aquí estaba la delincuencia terrible, no es invento nuestro. Hay los videos de los asaltos, de los robos a los vehículos. Cuando ingresábamos a nuestras casas nos cogían, nos apuntaban con armas. Por favor, tienen que tomar en cuenta eso. Estamos nosotros expuestos a una serie de circunstancias. De pronto puede haber hasta alguna persona fallecida. ¿En qué sentido? Porque pueden venir con armas y alguien, bueno, pues la defensa, ¿no? Y dispararnos, matarnos, en fin, tanta cosa de esas. Entonces, por favor, las autoridades que tomen en cuenta eso. Yo sé que ellos no pueden atendernos como debería de ser nuestra seguridad. Entonces, tenemos que nosotros mismos buscar la forma de resguardarnos. Entonces, por favor, que analicen y protejan al pueblo que somos nosotros. O sea, ¿no estaría de acuerdo que de pronto el municipio, a través de alguna ordenanza, retire las puertas? Sí, que creen ordenanzas, pero también pensando primero en la seguridad de los habitantes. De pronto se me ocurre, yo no soy la llamada a hacer las normas, ¿no? Pero, por ejemplo, las vías principales no pueden estar cerradas, no pueden otoculizar el tráfico. Pero hay ciertas calles que, por ejemplo, donde yo vivo es la última calle. Esa es una calle que casi no circulan vehículos. Esa de pronto sí podía tal vez cerrarse. Estoy de acuerdo en que se hagan las ordenanzas, pero que tomen en cuenta también la seguridad nuestra, sí. Ya estamos cansados todos nosotros, ya nosotros aquí, ya tenemos que recoger. Hoy día no hemos vendido nada porque la gente no quiere salir. Tiene tanto miedo, tanto temor. Yo digo a la gente, oremos en toda la familia, que es lo único. Dios, al Señor es lo primero, es lo primero, el primer mandamiento, amar. Y respetarlo a Él, llevarlo dentro del corazón del alma, el Espíritu Santo de Él, para que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Y esta gente aplaque esa ira que tiene, porque es una ira contra la sociedad. Por eso dice la palabra del Señor, que el hombre terminará con el hombre. ¿Por qué? Porque se volverá con el corazón duro. Que busquen de Dios y pues el nuevo presidente que tenemos actual ponga más mano dura y que Él pues vea qué es lo que va a hacer ya que dimos el voto por Él. Entonces, para que estos señores delincuentes pues se pongan en mano de Dios, porque también fueron unas criaturas pequeñas que Dios la trajo a la sociedad, pues los apartó porque ellos mismos quisieron apartarse para buscar el camino más fácil que el andar haciendo cosas malas contra el hombre, contra el hermano, porque todos somos hermanos. Cuando buscamos de Dios somos más hermanos, hermanos cristianos, en la palabra de Dios, de Cristo. Así que nosotros aquí con la ropa nos vendemos, hermanos.